Buenas noches Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que he nacido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si llego allá no te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de ti Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Y es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Hoy día una historia es mi inventar Para demostrarte que cambiar Ya lo que pasó, pasó Rescatemos lo que nos sobró Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero lo que me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si llego allá no te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que yo soy el mismo de ayer Y hoy día un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Y hoy día un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Es que no soy el mismo de ayer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.